Saludos cordiales a todos los televidentes, bienvenido a este vídeo donde te enseño cómo verificar tu cuenta de Instagram Dome24. Entramos a ajuste y buscamos verificación y a continuación rellenamos nuestros datos, asignamos nombre completo, cargamos nuestra identificación nacional o el pasaporte. Dependiendo de los casos puede variar, si se trata de una empresa seleccionas la dos última de abajo. Seleccionamos el país donde es más popular la empresa o persona, en este caso seleccionamos Argentina. En seleccionar una categoría seleccionamos la que mejor identifique a la persona o empresa, en este caso noticias y comunicación que se trata de una periodista. Agregamos los nombres por el cual esa persona es conocida, puedes agregar el nombre de la empresa o de la persona. Añadiremos lo que es enlaces, artículos periodísticos para certificar a Instagram la relevancia de la persona o empresa. Sigan mis pasos. En el primer link periodístico agregaremos el perfil de Google de la persona o empresa que sale al buscarlo. A continuación podemos ver este ejemplo en Google de esta persona. A continuación añadiremos el segundo artículo periodístico. En este caso agregaré una Wikipedia que yo le hice y si en dado caso que no tienes en Wikipedia agregas periódicos digitales reconocidos en tu país. A continuación agregamos más links de artículos periodísticos. A continuación enviaremos la solicitud de verificación a Instagram. Espero que sigan mis pasos correctamente. Si deseas crear tu biografía en Wikipedia, mira mis videos a continuación en la lista de reproducción. Ahora esperemos respuesta de Instagram. Puede responder en 24 horas o en 30 días para estar verificado.